Bueno, ya hemos charlado bastantes cosas y la historia es larguísima, así que vamos a tratar de poder contarles en estos minutos al menos parte de lo que Alberto nos fue relatando. Y estos cigarrillos, 4370, algunos lo verán conocidos, los colorados, estaban en la trinchera. Estos cigarrillos estaban en la trinchera, esta barra de chocolate, fíjate que le mandaban suerte, ellas se la llegaron a comer. Y esta carta que dice Isaías Fernández fue la única carta que pudo mandarle Beto a su familia para decirle que estaba bien, que Dios les daba fuerzas y que el clima era muy hostil con ellos. Beto, ¿qué sensaciones cuando volvés a reencontrarte con todos estos objetos que vivieron con ustedes durante tres meses aproximadamente? Claro. Estos son objetos muy fuertes para mí, los tengo como un tesoro, los guardo como un tesoro. Y a veces cuando uno se bajonea por todo lo que ve y siente a diario, bueno, ve todo esto y vuelve a reflotar todo de nuevo, ¿no? Es decir, este, bueno, el ánimo para adelante. Así que por todo lo que viví, este, obviamente, es muy fuerte todo esto. Y, bueno, son cosas que mandaba la gente del continente a nosotros. Todos para apoyarlos. Bueno, recién le preguntaba a Matías, también fuera de micrófono, no sabían si iban a leerte la carta y hacerte este homenaje, ¿no? Y tu gesto de, ¿qué está pasando? Es para mí, no te lo esperabas. Nunca imaginaste que todos iban a saber quién iba arriba de ese vuelo rumbo a Ushuaia. Claro, primero porque preparamos este viaje con mucho tiempo, fue un sueño y el año pasado empezamos a concretarlo. Entonces yo me estaba preparando para esto y cuando bajamos, cuando aterrizó el avión, yo dije, no, vi el muelle, vi la ciudad y no podía creerlo. Yo estaba, digo, ¡ay, qué fuerte que es! Bueno, cuando se calmó todo un poco, la euforia, digamos, de llegar, estacionó el avión, empezaron a la tripulación a contar todos los protocolos. Cuando termina todo de contar los protocolos, dice, bueno, tenemos que contarles que Alberto Ismael Fernández se encuentre. Y yo le digo, no salgo de la sombra, digo, ¿cómo? No entendía, digo, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? ¿Quién? Y yo lo miro a él y él era el único que podía hacer algo tan loco como esto, Matías. Y bueno, a mí me sorprendió y el cerrado aplauso, el caluroso aplauso me quebró. Eso nos quebró a todos. Mati, venite un poquito más cerca, Mabel está más allá. ¿Vos no sabías si iban a leer esta carta? ¿Vos la entregaste? ¿La escribiste con amor? ¿Vos y tu mamá lo sabían? Como te dije fuera de cámara, uno lo hace de corazón y por eso creo que salió así. Pero bueno, uno entrega la carta sin saber qué es lo que puede llegar a pasar, si te lo leen, si no, viste. Pero bueno, creo que sale del corazón y eso es lo importante. Mati, ¿qué sentís como tu papá cuando te dicen describilo? Una cosa es tu papá y otra cosa es el veterano de Malvinas, me imagino. Bueno, ¿cuáles son los sentimientos que te invaden sobre él? Mi viejo es mi Dios, mi religión, mi todo. No tengo más que decir, simplemente acompañarlo en todo lo que él precise. Neto, viviste momentos muy difíciles, no solo por la invasión de los ingleses, sino también por los propios castigos que llegaste a recibir de jefes, jefes argentinos. En una historia que está publicada, de paso les cuento, M. Maxi en este libro, de lágrimas de hielo. Contanos cómo fue eso, porque también se nos erizaba la piel recién cuando escuchábamos lo que pasó con vos. Mirá, yo digo que más o menos habrán sido del 8 al 10 de junio aproximadamente, ya no aguantábamos más, queríamos ver los ingleses, pero lo que pasa es que no desembarcaron en la zona del aeropuerto, porque estaba muy fortificada, entonces no aguantábamos más, que teníamos hambre, el frío. Y bueno, fui a sacar un paquete de masitas, de un lugar donde se guardaba todo, se almacenaba todo en el faro, y un tarro con dulce de leche, porque era una cosa, cualquier cosa queríamos comer, y no llegaba ahí tanto. Y entonces, bueno, me agarró el oficial, me encontró y me dijo a la mañana siguiente que iba a tener mi merecido. Bueno, me hizo cavar un pozo en la arena, en la playa, entre el mar y las trincheras, y bueno, estuve así más o menos enterrado hasta esta altura, y bueno, estuve allí 24 horas, 24 horas, de esa mañana hasta la mañana siguiente. ¿Pensaste que te iban a morir en algún momento? Sí, porque ya estábamos fríos, yo tenía principio de pie de trincheras ya, me salvé no sé cómo, no sé, sinceramente yo creo que por la edad que teníamos, y no, 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 y el espíritu, yo creo que toqué fondo allí, peor no podía estar. No, medité mucho, eso me sirvió a mí para la vida. Salí del pozo, me sirvió para la vida, salí mejor, aprendí muchas cosas, entendí muchas cosas, así que eso fue una lección de vida para mí. ¿Cuándo fue el momento que más miedo y que más añoraste estar en tu casa calentito tuviste en este tiempo que transitaste en Malmö? Cuando había niebla. La niebla no te deja ver nada, y digo yo, es como que venían los ingleses detrás de la niebla. Eso fue terrorífico para mí, porque vos viste cuando vas acá en rutas, no se ve, aminoramos la marcha, etc. En la guerra viene la niebla y vos no sabés qué hay detrás de la niebla, ese es el tema. Que viene... Que te disparen, que te tenés... Exactamente, exactamente, no ves nada, está en la oscuridad total, así que imaginate, una noche cerrada, con niebla, y ahí estábamos realmente, me sentí sin poder defenderme, porque no digo, ¿qué vemos acá? No vemos nada acá. Mati, ¿qué sensaciones te invaden cuando tu papá cuenta, bueno, parte de las aberraciones, ¿no?, que vivió en 1928? Mira, nunca me nació preguntarle, siempre mis amigos me preguntaban a mí y le preguntaban a él en cada encuentro, porque sé que es muy fuerte y, bueno, la familia está siempre para acompañar, no, y bueno, eso, nunca lo invadí ni lo quise molestar, siempre por actos, por ir a las escuelas a dar una charla y eso. Bueno, ya está Mabel, que no la vamos a molestar para no darte a dar la vuelta, pero a ver, se para y ahí nos arrimamos. Mabel, ¿cuánto hace que estás en pareja con Beto? 35 años va a ser el 7 de marzo. ¿Haciste al poquito tiempo, 5 años? Sí, 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 porque yo trabajaba en un grupo juvenil de la parroquia de Luján, de Casilda, y cuando él volvió de Malvinas a Casilda, lo fuimos a buscar para hacer una misa de acción de gracias. Y después lo invité a que se quede, porque después de cada misa hacíamos una peña con los chicos, éramos muchos. Y se quedó y, bueno, ahí empezó la relación y, bueno, hace 35 años que estamos juntos. ¿Qué es lo que más te hace entrecortar la voz cuando escuchás el relato de tu marido de lo que sufría a los 19 años? Primero me da orgullo, orgullo de que haya defendido nuestra patria. No me entra en el pecho el agradecimiento de todo lo que hizo por todo el pueblo argentino. Y después se te mezcla bronca por lo que pasó. Yo conozco muy bien todo lo que él sufrió y, bueno, tratamos de acompañarlo siempre en todo, en todo momento. Es más, él en un momento no podía sacar todo eso adentro de él. Y, bueno, le digo, vos tenés que sacarlo para liberarte y poder vivir tranquilo. Y así fue que, bueno, empezó el caminito de él. Es hermosa esta historia, nos quedaríamos horas más. Beto, cerramos, te hago la última pregunta. ¿Perdiste algún amigo, alguien que quieras mucho? Sí, tuvimos, bueno, la compañía tuvo una baja el primero de mayo. Pero, bueno, después, en la posguerra, empezó otra historia. La de los reconocimientos, pero tardaron años. Diez años pasaron hasta la primera pensión graciable de formar los centros de veteranos, no poder encontrarnos, pasaron mucho tiempo. Gracias a los tres, ¿eh? Es hermosísima la historia. Gracias. Y la verdad es que, Ebe, Maxi, es hermoso poder contarles el amor que le tiene esta familia Beto, todo lo que Beto ha dado justamente por los argentinos. Y, bueno, es hermoso lo que nos decía Mati, que escribió esta carta que está acá. Una carta... Le dio la pipi, mi novia, así que le mandamos un beso a ella. Le dio la pipi, él la entregó a la tripulación. Y, bueno, la sorpresa para todos, reconocer a estos grandísimos excombatientes de Malvinas que mucho hicieron por el territorio argentino, y que Beto hoy la puede contar, ¿eh? Con todo lo que ha pasado por este lugar, aquí, acompañado de su familia, y con este reconocimiento y este aplauso arriba del avión, que sin dudas que es lo que nos emociona. ¡Gracias!